Inventario 13BE3489, estamos hablando de un SEAT Signo Ibiza Odo 2010, color blanco, con daños en la parte delantera, dañándose fascia, suspensión del lado derecho y partes bajas. Daño en cárter, suspensión, dañado también, daño en rin, salpicadera derecha, estribo, costado derecho, no presenta daños en el costado derecho, no presenta ningún daño, parte trasera, no presenta tampoco ningún daño, ni en fascia, ni en puerta cajuela, costado derecho, no presenta daños en puerta trasera, en puerta delantera, aparentemente también sin ningún daño, como mencionado, daño en estribo, salpicadera, suspensión del lado derecho. No presenta daños en cristal parabrisas, ni toldo, ni quemacocos. Daños en tablero, y volante por bolsas de seguridad, transmisión automática, estéreo original de agencia, asientos en tela, asientos en tela, sin daños, asientos en tela, sin daños, asientos traseros, también sin ningún daño, asientos en tela, sin daños, rueda computadora sin daño sin radiador ni alternador los daños son en partes bajas nivel de aceite sin aceite ese sería todo la luz la luz el de la luz Gracias.